A pocas semanas de viajar a China para que Ecuador se convierta en el cuarto país de Latinoamérica en tener un acuerdo comercial con el gigante asiático, el ministro de producción, Julio José Prado, afirmó que Ecuador no puede permitirse dejar de comerciar con Estados Unidos ni con China. Ambos países son importantes socios comerciales y un acuerdo comercial con China puede ser beneficioso para la economía ecuatoriana. El mundo de post pandemia es un mundo tremendamente pragmático y el Ecuador, siendo un país pequeño de 18 millones de consumidores, de habitantes, pues no puede darse el lujo de dejar de comerciar con uno de sus dos principales mercados de destino, ya sea Estados Unidos o ya sea China. El ministro deseó que el acuerdo comercial que se suscriba en mayo con China en Pekín catapulte todavía más las exportaciones ecuatorianas hacia el gigante asiático, después de que éste, incluso sin un acuerdo comercial, desbancase el año pasado a Estados Unidos como principal socio comercial no petrolero de Ecuador. Y del punto de vista de las importaciones, también es muy interesante lo que hicimos con China, porque hemos logrado un nivel de exclusiones dentro de la negociación que llega prácticamente al 11% de nuestros productos. Esto significa que más de 820, 840 productos ecuatorianos no han sido tomados en cuenta, digamos, en esta negociación. Prado destacó los 5.700 millones de dólares de exportaciones que se alcanzaron con China en el 2022, por eso es importante que Ecuador mantenga relaciones comerciales sólidas con ambos países para asegurar una estabilidad económica y el crecimiento a largo plazo.